Vamos derechito a ver, dice así Oye, negralita, tú dices que subes Quiero que me lleves al paso y que dures Quiero que me lleve al paso y que dure, al paso y que dure Quiero que me lleve al paso y que dure, quiero que me lleve Muy de pronto no, el paso es mejor, muy de pronto no, el paso es mejor Porque así se siente mucho más sabor, porque así se siente mucho más sabor Porque así se siente mucho más sabor, porque así se siente ¡Gracias! Como a medianoche me dieron temblores Como a medianoche me dieron temblores Cuando vio a mi negra en paños menores Cuando vio a mi negra en paños menores En paños menores Cuando vio a mi negra en paños menores Cuando vio a mi negra El otro vamos muchachos Oye lo vi cuida Que demuestre de la gente el ruin que tiene esa percusión criminal Y vio a mi negra en paños menores Cuando vio a mi negra en paños menores Cuando vio a mi negra en paños menores Y el precio va a mi negra en paños menores Muchachos Me bolita para Colecionita típico Y el precio va a mi negra en paños menores Seguimos aquí Encendido Seguimos aquí The New Flow en la casa Una vaina bien Así que Hasta la próxima Como Como